Existen diferentes métodos o tratamientos para ayudarte a eliminar las marcas o las manchas de acné Si quieres saber cuáles son estos tratamientos, quédate conmigo Y como están muchachos, el día de hoy yo estoy muy contento de que me acompañes otro video Y la verdad que los videos de cuidado de la piel me gustan muchísimo Es un tema en el que yo les puedo hablar y hablar y hablar y hablar Y no me considero un experto, pero sí sé mucho del tema Mucho sobre productos, mucho sobre tratamientos Muchas cosas que a través de los años he ido aprendiendo Tengo una dermatóloga que es buenísima y siempre me ayuda muchísimo Y me explica muchos de estos tratamientos Y muchos de estos tratamientos también yo los he llevado Porque aunque ustedes no lo crean, yo llegué a tener acné y marcas y manchas de acné cicatrices Horribles que ustedes ni se puedan imaginar y para qué les platico Pero muchos de los tratamientos que les voy a platicar a continuación Yo los he utilizado o los he visto aplicados en otras personas y son buenísimos Así que si tú quieres saber cómo puedes eliminar para siempre las manchas y las marcas de acné ¿Qué tienes en tu rostro? Quédate conmigo Tratamiento número uno y es algo sencillo que muchas personas se llegan a hacer Porque en cuestión de 20 minutos tienes prácticamente una piel renovada Y es la microdermabrasión De todos los tratamientos que les voy a mencionar es el más dócil con la piel Porque no requiere de muchos cuidados después de hacerte este tratamiento Lo único que requiere es como no exponerte al sol directamente por muchas horas Aplicarte bloqueador solar Y lo que pasa con la microdermabrasión es que es como si te estuvieran raspando o lijando la cara Te están pasando con una punta diamante, una aspiradora por así decirlo Que va eliminando las primeras capas de la piel ¿Dónde solemos tener nuestras barcas o nuestras manchas del acné? Esto pasa en esta punta diamante por todo tu rostro Y esto va eliminando las primeras capas que tenemos en nuestro rostro de piel Y ayuda a que se regenere nueva piel La microdermabrasión ayuda con las marcas de acné Con el acné, puntos negros, manchas, cicatrices Cicatrices ligeras y arrugas ligeras Eliminándolas y dejando una piel nueva Se recomienda aproximadamente una sesión al mes Para mantener como un tratamiento en tu cuidado de la piel Y la microdermabrasión se puede apoyar en otros tratamientos dermatológicos Como puede ser un peeling químico O la aplicación de ciertas vitaminas a nuestra piel Ya que de cierta forma lastimamos nuestra piel Es mucho más fácil que las vitaminas sean absorbidas en este momento Número 2 y es el peeling químico Y yo creo que es uno de los más hablados y más utilizados por muchas personas Y el peeling químico es el despellejamiento de la piel Provocado por una sustancia química Llega a capas muy profundas en nuestra piel Todo esto dependiendo del químico o la sustancia que estén utilizando Todo depende de qué tan profundo va Cuántas capas queremos llegar Si las cicatrices son muy profundas Pues entonces utiliza algún componente químico Que llegue hasta las capas más profundas Pero si te va a doler mucho más Y al descamarse nuestra piel Nos deja con una piel nueva Sin cicatrices, sin manchas Y sin arrugas profundas En fin, es como si volvieras a nacer con tu piel Y tuvieras una carita de nalita de bebé Y los cuidados que se suelen llevar con el peeling químico Es no exponerse al sol por los próximos 3 días Y no exponerse de forma directa por una semana Y eso sí, mucho protector solar Tomar mucha agua, mucha hidratación Y ya que se nos va descamando la piel Se nos está cayendo Se nos está descaraplando No arrancar esos pedacitos de piel que nos están quedando Cuidarnos del polvo Humitar nuestra piel con alguna crema Y el dolor del momento en que están aplicando el producto Depende mucho de la sustancia que estén utilizando Puede ser una sustancia que apenas te llegue a doler Y no es tanto un dolor Es como más una picazón, una irritación Todo depende del químico A mí me han aplicado desde lo más suave hasta lo más profundo Y la verdad que sí, el profundo se llega a doler muchísimo Se llega a arder mucho Método número 3 y es el láser Es similar al peeling químico Ya que provoca un despellejamiento en nuestra piel también Y son los mismos cuidados Y prácticamente los mismos resultados Que es renovar nuestra piel Solo que con el láser hay una probabilidad De que el rostro pueda llegar a quedar manchado Por eso es muy importante Que cada vez que te vayas a realizar algún tratamiento dermatológico Siempre lo hagas con dermatólogos Que ellos son los expertos en la piel Y los que sabrán decirte Qué tratamiento será el más indicado para tu tipo de piel Por ejemplo, para el láser No todos son candidatos Porque puede llegar a provocar manchas Por eso el peeling químico es uno de mis favoritos Porque si se hace de forma correcta No provoca ninguna mancha Y se te cae toda la piel Cuarto tratamiento es el micro nireven Y este tratamiento se lleva a cabo con pequeñas agujitas Que lo que provocan son pequeñas heridas en la piel Para estimularla y mejorar la calidad de nuestra piel En muchas ocasiones este micro nireling puede llegar a provocar Que te sangre un poco Y a este tratamiento se les llega a conocer muchas veces Como facial vampiro Donde se llena de sangre completamente nuestra cara Y muchos doctores al momento en que están haciendo este micro nireling Aplican vitaminas en nuestra piel Porque son mejor y mayormente absorbidas en este momento Y les absorben muchísimo mejor Y obtienen muchísimos mejores resultados Y en cuestión de cuidados Son los mismos que el peeling químico Y el láser Una exposición al sol por lo menos los próximos 3 días Cuidarte del sol por una semana Por utilizar muchísimo protector solar Y todos los demás cuidados que ya les he mencionado Y por último El quinto es el PRP O el plasma rico en plaquetas Este tratamiento es muy asociado Y también llevado como el micro nireling Porque muchas personas o muchos doctores Llegan a ser el mismo facial vampiro Donde te sacan tu misma sangre La centrifugan o la meten en una máquina Que dan muchísimas vueltas Se obtiene el plasma Y este mismo es inyectado en tu piel de nuevo Y los resultados que obtenemos con el plasma rico en plaquetas Es que mejora muchísimo la calidad de la piel Tienes una piel mucho más saludable Mucho más radiante Y con mejor elasticidad Y pues bueno muchachos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado y te haya servido Para que conozcas las diferentes opciones Que tienes actualmente Y hay muchísimas otras más Pero estas son como las más utilizadas Al momento de querer eliminar Las marcas o las cicatrices Estos son tratamientos dermatológicos Y ojo y muy importante Como siempre les he dicho Un dermatólogo es el único calificado Para llevar y hacer todos estos tratamientos Por eso muy importante Vayan siempre con un dermatólogo Para que sepa el Que tratamiento les va a aplicar Porque no lleguen ustedes y que quiero láser Quiero PRP Quiero no El dermatólogo es el que les va a decir Cuáles son los tratamientos que ustedes deben de llevar Ya sabes que si te gustó este video Dale like y no olvides también Suscribirte aquí a mi canal Para que no te pierdas ninguno de mis videos Porque aquí tenemos contenido sobre Todo lo que los hombres nos interesa Cuidado de la piel Perfumes Estilo Moda Cabello Peinados Todo lo que los hombres debemos de saber Que nos interesa Y si eres mujer También tenemos muchísimas cosas Que a ustedes las mujeres les interesa Así que todos son bienvenidos a este canal Así que suscríbete Activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y siempre estés en el momento exacto Que yo suba uno Y también no olvides seguirme En todas mis redes a través de mi Facebook Siempre te estoy compartiendo consejos Sobre cuidado de la piel En mi Twitter Te estoy compartiendo los productos Que estoy utilizando yo Y mi opinión al respecto Y a través de mi Instagram Que te invito a que me sigas ahorita mismo Siempre te estoy compartiendo Breves reseñas De los productos que estoy utilizando Te estoy mostrando Ahí en mi Instagram Story Te estoy diciendo que me pareció Te estoy mostrando como me lo aplico Y te estoy dando reseñas también De algún que otro perfume Que esté utilizando Oliendo O que tú quieras Recuerda que yo soy J.M. Montaño Y nos vemos mañana Con un nuevo video Good luck